Estos juntaron cuatro, te cortan la calle y van cuatro con cuatro galgos. O sea, te das cuenta que es una minoría. Lo que pasa es que sí es verdad que esa minoría hace mucho ruido. Suena mucho, suena mucho. Junto al juego y la verdad es que tenía muchas ganas de tener otra cosa. Bienvenida a un podcast de nuevo. ¿Qué tal todo? Sí. 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 Todo pinta que vamos hacia la buena dirección. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios del podcast de John Wall, Junto al Fuego. Y la verdad es que tenía muchas ganas de tener un ratito para hablar contigo, que nos contases sobre ti. Y bueno, un poco toda tu historia. Por ahí quiero empezar. La verdad es que me intriga mucho. Yo creo que a todos nos intriga cómo empezaste en esto del mundo de la caza. Luego, cómo te uniste a una marca como Vergara. Pero bueno, vamos poco a poco y cuéntame cómo empezaste en esto de la caza. Muy bien. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por contar conmigo. Os sigo, os veo, todo el movimiento que tenéis. Y la verdad es que está muy bien. Y cuando me dijisteis, oye, ¿te apetece venir a contarnos que es agosto, que estarás de vacaciones y tal? Y nada. Ya, nunca te pillo bien. Qué complicado. No, no, pero mira, en este mes estoy aquí en Madrid y bueno, salgo, entro, estoy haciendo cosillas y vuelvo a repetir, encantado. Y nada, bueno, me preguntas por mis comienzos. Mis comienzos de caza yo los recuerdo. Bueno, lo primero que yo creo que cada persona, la caza es un instinto que le aparece en algún momento. Hay gente que lo tiene, todo el mundo lo tiene, hay gente que sí lo exterioriza y hay gente que no. Pero yo creo que, puedo decir que tengo la suerte de haber nacido en una época en la que había una libertad, entre comillas, de caza, en la cual podías salir de tu casa con una escopeta perdigones y a cazar gorriones. Sí. Literal. Sí, claro. Algo que suena ahora mismo... Impensable. Impensable. O sea, ahora mismo dices, escopeta perdigones, cazar, y ya gorriones. Era una época que desde chiquitín empezabas con el tirachinas, utilizabas cualquier cosa y la evolución en esa época era ya una escopeta perdigones, ya salías a cazar gorriones de cualquier manera y tal. Y bueno, eso yo creo que se ha ido acentuando de tal manera que ya descubres que eso te encanta. Porque tu familia era cazadora, Rafa. Sí, mi abuelo, mi abuelo en la época de, bueno, pues imagínate de cuando la guerra, el hambre y tal, se dedicaba a cazar y a traer carne de caza, o la cambiaba, hacía el cambio el te doy caza por aceite o te doy tal, y ya cazaba en esa época pues muchísimo. Perdices, conejos, liebres, que es lo que había densidad, ¿no? Es lo contrario que lo que ha pasado ahora, ¿no? Sí, mucho más menor antes y ahora mucho más mayor. De hecho, cuando yo empecé, empecé con la caza menor, que es además como creo que se debería de empezar. Con tu perro, paseando. Y con una caza que la vas descubriendo, que está muy de la mano, empiezas a aprender a leer el campo, que es como se aprende, de ir andando, de ir buscando por qué las liebres andan en este terreno, los conejos por aquí, cuál es mejor época, las perdices, tal. Entonces, en esa época empecé por ahí, indudablemente era complicado empezar con la caza mayor, porque antes era un poco más inaccesible el tema económico, cazar la caza mayor era un privilegio, tenías que estar en un nivel para poder cazarlos y tal. Y nada, pues así me pasé unos años hasta que, bueno, realmente descubrí la caza mayor con 18, 19 años, porque anteriormente cazabas con mi padre o con un amigo o no tenías… Como empezamos todos. Como empezamos todos, literalmente. Entonces, tenías que estar acompañado y tal, pero cuando ya tuve mi escopeta, con 18 años, tu permiso, ya podía cazar solo. Ahí ya eras… Ya mi padre me dijo, hombre, ya vete por ahí, déjame en paz, que me tienes aburrido. Sí. Porque le sacaba… Búscate tus aventuras. Es que yo le sacaba de la cama para ir a cazar todos los domingos, o sea, era la obsesión de llegar el domingo y poder ir a cazar, ¿no? Y entonces me tenía que acompañar un adulto. Claro. Pero el momento que ya pude solo fue cuando a tope. ¿Y ahí empezó la caza mayor o serías mucho con menor…? No, no, empecé a dar los típicos ganchos que te apuntabas. Sí. Te apuntabas a dar ganchos, a un gancho, lo típico, la zona de Guadalajara, que es la zona que más frecuento yo. Y cacé mi primer jabalí en un ganchete, un lance que no se me va a olvidar en la vida. Fíjate que llevaré, no sé, el número de animales, pero el primer lance de jabalí yo creo que no se olvida nunca. Y fue espectacular, con una escopeta de cartuchos. Buah. Ver al compañero, un buen amigo, Álvaro, que le tenía enfrente, que llevamos cazando juntos toda la vida. Y que él me hacía así, diciendo que te sube, que te sube. Y tú imagínate con una escopeta, una superpuesta, que fue mi primera escopeta, que metía con unas balas las… Entonces eran las Brenneker o las MG o algo así. Sin mira, sin nada. Nada, pelo. Y de pronto se abre el chaparro y te aparece un macareno, tío. Ya. Y le pegas un taponazo a tres metros y lo vuelcas. O sea, yo ese día es como que me entró el veneno. Ya. Bueno, y vas con un jabalí así que… El jabalí, que además el que me conoce sabe que es mi pieza preferida. Empezar así. Empezar así. O sea, yo ese día ya fue el veneno que me entró. Ver ese animal y un animal salvaje, encontrártelo así ahí enfrente y que saliera todo tan bien y tal. Y además fue bonito porque era una época en la que no había una densidad. Claro. Te estoy hablando 1985. Vale. Por ponernos. Por ponernos ahí. Sicilia. Como empieza la película. Sicilia, 19… En el año 85 no había tantos jabalís. No, no. No es la plaga que hay ahora, ¿no? Igual que de corzos y de todo, ¿no? Entonces, cazabas un jabalí y ya se paraba todo ya porque ahora había que bajarlo. Claro. Y si éramos 8 o 10 y estábamos a no sé cuántos kilómetros arriba en el monte, había que cargarlo, coger un palo, bajarlo. Era la fiesta. Claro. Pelarlo, cazar un jabalí y tal. Mucho más tradición, ¿no? Sí. Era, sí, era más, yo creo que la evolución que ha habido ahora, aquí ahora es cantidad. Ahora, monterías, aseguran 70 guarros, tal. A ver, estamos hablando de números, estamos hablando de negocios, que yo lo entiendo muy bien y lo respeto. Y al final, siempre cuando vas a la montería dices, pero hay guarros, hay caza, está bien la mancha, tal. O sea, buscamos caza, indudablemente. Totalmente. Pero antes se saboreaba más, pero se saboreaba más todo, pero ya no solo en la caza. Hablo en todo en general. En toda la experiencia. Ahora vamos, queremos todo muy rápido, muchos animales, muchos tiros, muchas... Era otra historia. Ha perdido un poco la esencia, ¿no? Diríamos de la caza. Sí, yo creo, vuelvo a repetir, yo creo que los que empezamos hace años hemos vivido una época muy bonita, muy bonita, que difícilmente se va a volver. Vamos, difícilmente no, es imposible. Claro. No había tantas limitaciones, no había tantos problemas, no teníamos a tantas asociaciones o partidos, o como lo quieras llamar, de gente que está en contra de nosotros. No existía nada de eso. Era algo que formaba parte de nuestra cultura y que debe ser así. O sea, es algo que debemos de seguir manteniendo, ¿no? Y es eso. A ver, no estoy hablando hace tanto tiempo, pero realmente yo he visto esa evolución, ¿no? No, tú has estado en los dos momentos... Sí, sigo, sigo en ello y veo las limitaciones que tenemos ahora mismo, ¿no? Solamente de comunidades. Ya. O sea, el problemón que tenemos con el tema de las licencias, ¿no? Es que ahora voy a no sé dónde... Antes te sacaba la Nacional y cazabas en toda España. Literal. Y te olvidabas de todo. Y ahora, pues una persona que se mueva por diferentes sitios y que te saque la licencia de Extremadura, la licencia de Andalucía, la de Madrid... Pagar cada una de ellas. La interoeconómica, pero ¿de dónde me llega esta? Hasta aquí me llega, sí, pero de aquí no, ya a Aragón, aquí ya... Es un lío. Claro. Y ya súmale los problemas para sacarte una licencia. Que yo he tenido verdaderos problemas, por ejemplo, para sacármela de Andalucía. No está en la interoeconómica, ¿no? No. Claro, es independiente. No, no, pero es que unos te piden unos requisitos, otros te piden no sé qué. Un examen y el otro no sé qué. No sé, no sé. Son... No facilitamos. No sé... Para la persona que quiere empezar a cazar... O va guiado por alguien o de la mano de alguien que le vaya metiendo en este mundillo... O es complicado. O es complicado. Sí. Es complicado. O empieza muy poquito a poco y tal. Pero bueno, volviendo a lo mío, que no me quiero guiar con otras cosas que me decían mis comienzos, ¿no? Y ya empecé con el tema del jabalí, la caza mayor. Sí. Por suerte, la caza mayor ha ido a más y, por desgracia, la caza menor a menos. A menos. Todos sabemos lo difícil que es encontrar ya patirrojas auténticas. Exactamente. Lievres... Conejo depende de la zona. Sí, sí, ¿no? Es así. Es que te das cuenta que ha ido bajando, ha ido bajando y mucho cazador has ido pasando a la mayor. Claro. Y es lo que a mí me pasó, ¿no? Entonces empecé más que nada a cazar la mayor, a perfeccionar un poco técnicas, a trabajar de ello. Sí. Ahí fue cuando empezaste ya un poco a vivir de... Sí, más profesionalmente de ello. Sí, sí. Porque antes era... Bueno, yo tenía mis trabajos, mis oficios, mis... Pasé luego de trabajar para una empresa, luego a trabajar por mí mismo, monté mi empresa, tal. Y entonces, bueno, pues cuando tenía tiempo salí a cazar. Y salí a hacer mi espera de jabalí o mi rececho hasta que llegué un momento que me canse. Y dijiste, ya está, quiero hacer un cambio, ¿no? Y para hacer un cambio tienes que dejar las cosas. Claro. Si no las dejas, es muy difícil el estar compaginando y siempre andas a medias. Tienes que partir y tenerlo claro y decir, dejo el sector que yo tocaba o que yo manejaba, que no me iba mal, pero yo no me encontraba a gusto. No me encontraba a gusto. Yo la verdad es que por suerte en mi vida laboral siempre cuando estoy a gusto, estoy bien, me mantengo. Pero en el momento que no, pues cambio y esos cambios te renuevan, ¿no? Además es un dicho muy americano que cada 7-8 años hay que cambiar incluso de sector. Porque eso te rejuvenece en el sentido de decir, ahora un nuevo proyecto, una ilusión. Y yo no estaba a gusto y me puse, cambié todo y me metí en el sector de la caza, pero trabajando de guarda en una finca de caza. Y me tuve que amoldar a un sueldo, que vienes de tener una empresa a menos tal, pero es que se me quitaron... Era lo que te gustaba. Y me quita un montón de problemas también, ¿sabes? O sea, que al final dices, yo quiero vivir, yo quiero estar más tranquilo y si encima hago lo que me gusta, pues bueno, es fenomenal. O sea, levantarte por las mañanas con ilusión de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Que te están marcando tus proyectos, tus cosas, que no miras el reloj. Claro, sí, es que... Eso es la leche. Y ahí fue el momento en que más o menos empezaste a encontrarte con marcas como Vergara o cómo llegaste hasta allí. No, no, pasó tiempo. ¿Pasó tiempo? Pasó tiempo porque, bueno, yo estaba trabajando en una finca en la cual pues se hacía caza menor y caza mayor y lo típico, hace sueldo. Organizado. Se echaba muchas sueltas de perdiz, tal, pues había muchos zorros. Vale. Y bueno, pues había que hacer un control de alimañas y yo estaba un poco en ese... Encargado de eso. Encargado de eso. Que no es nada fácil, ¿eh? No, y por eso me gustaba. Lo que pasa es que los zorros al final ya cada vez que me veían ya se iban más lejos y yo tenía que intentar aprender a ver, porque al principio cerquita, pero ya cuando empezaban los zorros a 200, 300 metros a mirarte de lado, decías, joder, pues yo tengo que llegar allí, esta bala cuánto cae, cuántos clics hay que poner aquí, por qué se ha ido el tiro. Ya empezaste con el rol. A mí empezó a ver vídeos, porque entonces había muchos vídeos en YouTube de vídeos de americanos cazando coyotes, tal, y yo veía... Sí, ahí se hace un montón. Claro, sí, sí, allí la verdad es que hay una libertad en ese sentido brutal y yo veía cómo lo hacían y tal, y yo he intentado, pues aquí, ver de qué manera poder llegar allí más lejos o ser más efectivo, ¿no? Y entonces empecé a meterme en balística, con lo que escuchas, con lo que lees, con lo que ves a través de internet, que es esa gran ventana que está... Si es que podemos encontrar muchísima información. Y cada día más, o sea, porque ahora de cualquier cosa, pero al principio no era fácil, tampoco y todo en inglés o todo en americano. Pero bueno, yo empecé con eso y empecé a tirar lejos y veía que daba sus frutos y ya empezaba, bueno, tirando incluso todas esas pruebas a dianas, a tirar y me... Con rifles súper normales, además de... No, no, claro, estamos hablando de... Yo me acuerdo que mi primer rifle Barmin, digamos Barmin, que es un rifle de cañón grueso para poder tirar lejos y tal, fue un remitón 700. Sí. Algo de... Super normal. Normal, de 800 euros, de una cosa así. Y nada, me lo preparé y tal. Y de hecho, con eso, pues me fui a competir. Anda, ya directamente. Sí, sí, yo veía que lo que hacía... Me daba bien. Y veía un poco cómo estaba el tema de las competiciones, las distancias, las agrupaciones que hacían y me apunté. Me apunté a una tirada, me fui a Almería, no, a Uceda, entonces, en un campo militar. Se hacían en campos militares. Claro. No hay campos de tiro, bueno, sigue sin haber campos de tiro... No, ahora es imposible. Oficiales así de larga distancia y tal, todo es a base de mucho papeleo y tal. Entonces, los acuertalamientos nos dejaban sus instalaciones. Vale. Y me presenté a un par de competiciones, una aquí en Guadalajara, en Uceda, y otra en un campo de la legión de Aviator, que está ahí abajo en Almería. Y, joder, pues con un triste rifle, triste digo de precio económico, de serie, me metí en la final con rifles de alta gama, custom, que son rifles hechos, rifles con unas municiones muy ajustadas y tal. Y, bueno, yo me divertí. Yo iba a divertirme. Yo no tenía tensión ninguna. Así que el secreto un poco de la competición... Es estar tranquilo, ¿no? Sí, pero para estar tranquilo es que te divierta, que estés haciendo algo que disfrutes, que no estés con la tensión, ¿no? De, buah, fulanito que me gana, que esto, que lo otro. Entonces, yo iba así. Pues vas, me metí en unas carreras, pues iba con Fórmulas 1 y iba con mi 14-30, ¿no? Sí, sí. Es el indio, dicen que es el indio. Y leches, me metí en la final, no pude ganar indudablemente, es imposible. Sí, sí. Y es ahí cuando... Pero ya te empezó a picar un poco la moto. Sí, no, sí, sí. A ver, eso es de siempre, ¿no? Ya. Y ya, de hecho, en esa época ya cazaba con arco, o sea, a mí, todo lo que sea tirar o... Distintas modalidades, un reto... De todo, de todo. Y ahí, en una competición, estaban los de Vergara y, bueno, se fijaron en mí, charlamos y cómo surgen estas cosas. Sí, sí. Y a ti te gusta tirar, yo tengo... Tomando un café, oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo hago esto, tal. Pues, joder, ¿no te gustaría? Hombre, pues claro que me gustaría. Pues mira, te preparamos un rifle y... Y lo pruebas. Y tiras un poco con nuestra marca a ver qué te parece. Y la verdad es que gracias a ellos, Vergara confió en mí. Yo me lo tomé muy en serio, porque vi una oportunidad después de, pues, no quiero decir bandazos, pero sí de pasar de diferentes trabajos y tal, que ves que una empresa como Vergara se fija en ti. Y dices, esto sí es una buena oportunidad. Esto hay que aprovecharlo. Claro. En la vida pasa un tren y lo coges o no lo coges y este fue un tren que me agarré ahí a la chimenea y digo, aquí hay que pegar tiros, hay que lucharlo. Y ya te digo, gracias a ellos gané campeonatos de España de tiro a larga distancia, récords de impactos y, bueno, yo estaba en una nube. O sea, yo estaba disfrutando, haciendo algo que me gustaba. Y la evolución de todo eso, pues, era cada vez, ellos me pedían más un poco el... Involucración, ¿no? Sí, y tener un feeling de qué te parece este arma, pruébala. Me pasaba en equipos, mira a ver este, tú qué harías, qué no harías. Yo lo probaba tanto en campo como en tiro. Sí, que confiaba en tiro. Lo chequeaba, ¿no? No, tenía una persona, era una persona un poco de criterio a dar el que sentía o qué me parecía o qué mejoras podía tener esa arma que estaban diseñando, ¿no? Entonces contaban conmigo en eso, pero claro, era ya tanto que había que darle un poco forma a eso, ¿no? Y claro, yo estaba trabajando en una finca de caza. A seguías todavía. Sí, 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 sí. O sea, esto no es... Era paralelo. Era paralelo, lo que pasa es que como estoy todo el día en el campo y estoy con armas y estoy pegando tiros, pues era un banco de pruebas. Sí, 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 sí. De 24 horas, como digo yo, era toma, prueba, tira y al día siguiente tenía la prueba. Claro. Entonces a todo eso se le dio forma y tuve que decidir de dejar en la empresa donde yo estaba con el tema de la caza y dedicarme ya 100% a Vergara, que es donde ahora estoy y sigo y espero estar mucho tiempo. Totalmente. Y además, tú entraste en un momento muy bueno de Vergara, ¿no? Porque realmente en los últimos años ha pegado una evolución tremenda. O sea, yo he visto la evolución tan brutal, pero tan brutal, que esa es la palabra, de en pocos años. Yo estuve en los comienzos. Eso es. Pero en los comienzos totales. O sea, yo empecé en Vergara cuando sacaron el primer rifle, un monotiro, el famoso que es ahora Beatrece. Vale, sí. Que antes se llamaba Scout. Vale. Es cuando yo conocí a Vergara. Y Vergara, ese fue su comienzo, que con sus alegrías y sus descalabros, porque al final es, arrancas con un producto nuevo, tienes que ver cómo venderlo, que es una cosa… Hay mucha competencia también. Muchísima. Y estamos hablando de un monotiro, ¿sabes? El monotiro el nivel está muy alto. Hay grandes marcas, grandes rifles, que estamos hablando de precios de 3.000, 4.000 euros. Y tienes que competir. Y competimos con un rifle de 500 euros, que nunca se puede competir, pero al final es un poco lo que yo digo, ¿no? Los rifles hoy en día tienen unos controles de calidad tremendos. Todas las marcas, cuando digo todas, son todas, y son al final como relojes, todos dan la hora. Lo mismo te dan la hora un Rollers de 10.000 que un Casio de 500. Totalmente. La efectividad al final te la van a dar, te lo garantizan, que es una agrupación de un MOA, que ya sabemos un poco que son 3 centímetros a 100 metros. Que está muy bien para todos los cazadores. Para cazar, habrá gente más exquisita que querrá más, tal. Y entonces, bueno, volviendo un poco a los comienzos, pues eso, empecé ahí al principio de Vergara, con ese rifle, después sacamos el cerrojo, el B14, y a partir de ahí ya ha sido, o sea, ventas, estamos en un montón de países, estamos hablando de cerca de 350.000 cañones al año, estamos hablando de que en los Estados Unidos llevamos ya años con una empresa montada y una delegación. Aquí en España hemos crecido, se nos han quedado pequeños las instalaciones, de hecho estamos ahora con el traslado a unas nuevas instalaciones enormes, con tres canchas de tiro, donde vamos a poder subir el ritmo de probar rifles, porque llega un momento que no puedes, o sea, tienes que estar constantemente y trabajando a tres turnos y a la vez haciendo un cambio, para poder seguir atendiendo a todos los países y a todos nuestros distribuidores, ¿no? Entonces, ahí, vuelvo a repetir, empecé ahí con esto, ya me dediqué al 100%, con el tema comercial, empecé por lo típico, pero ya he llegado a un punto viendo que daba mucha posibilidad del tema de vídeos, de cacerías, de pasea marketing, y aquí estoy en marketing. Viajando todo el día, como me comentas, grabando, cazando, cursos, estamos con el Bergar Academy a tope. ¿Qué hacéis ahí, Rafa? Pues, disfrutar ahí, o sea, ahí viene la gente queriendo aprender, que eso es importante, y viene gente de dos tipos, viene cazadores que llevan muchos años, y que necesitan, se sienten ellos que necesitan reciclarse y ver qué les pasa, que es algo que para un cazador es algo muy bueno, el poder... Ir descubriéndote también en distintas etapas. A ver, ¿sabes tú que el cazador tiene su ego y su tal, y decir, a mí me vas a contar que llevo 30 años cazando, mil bichos y tal. Pegando a ti, sí. No, pero tenemos errores todos, y yo me pongo el primero, lo que pasa, y además yo lo veo día a día, hay cazadores que tienen sus equipos, y me dicen, Rafa, que he fallado, que no entiendo, el rifle se ha ido de tiro. No, que el rifle está perfecto, mira, pum, 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 que algo haces. Entonces, en estos cursos que hacemos, primero una teoría, una base muy buena, en la cual se explica en teoría todo lo relacionado con el tiro, pero tocamos todos los puntos, el lado humano, psicológico, el lado de posición, de respiración, de cómo colocarte, de cómo realizar un disparo, y luego, el cómo regular tu rifle, cómo ajustarlo, cómo limpiarlo, cómo realizar un disparo, cálculos balísticos, cómo preparar una tabla balística, utilizando lo que son, ¿cómo se dice?, aplicaciones, aplicaciones balísticas, o sea, todo eso es el conjunto, y después tenemos todo un día, para nosotros, un campo de tiro, en este caso ahora los estamos haciendo en el campo de tiro de Zambrana, que hay en el pasado Burgos, entre Burgos y Logroño, campo de tiro que tienes para tirar jabalí en movimiento, tienes una galería de 100, de 200 metros, perfecto. Porque está enfocado en caza en general, no tenemos que irnos a la larga distancia. No, no, a ver, yo estoy muy, a mí se me encasilla mucho en la caza a larga distancia, y eso no me lo voy a poder quitar, y ni me lo quiero quitar. Pero tú eres cazador, cazas con arco, corta distancia. Sí, sí, o cerquita o lejos. O cerquita o lejos, de todo. También es una llave que utilizo para los que me critican, porque indudablemente en este sector hay gente que dice, joder, macho, es que... Hay de todo. Sí, sí, pero hay que admitirlo, pero cuando tengo crítica la tengo de cazadores. A mí todavía no me ha llegado algún animalista, algún tal, que siempre tenemos, pero es de nuestro propio sector el que le pica, ¿no? Joder, macho, es que tirar un jabalí aquí y dentro me digo, ya, pero es que... Más cerca lo veo relativamente fácil. Y entonces, si está muy cerca, cazo con arco, y si está muy lejos, cazo con rifle. Y entonces, aparte de que me encanta cazar con arco, es algo que además... Este verano estoy dándole mucho, ahora, como en medio... En las esperas... Bueno, bueno, da mucho juego y la verdad que sentir un jabalí cerquita y tenerle tal y cazarle con arco, eso es, siempre digo que para mí la caza con arco está ahí arriba, en la pirámide de la caza, de las diferentes modalidades. Siempre pongo la caza con arco ahí arriba, por lo complicado, lo difícil, el abate... Lo sufrido, sí, sí, todo. Bueno, bueno, es algo que está ahí arriba y luego están los demás, que tiene su dificultad. Lo que pasa es que con los rifles que tenemos hoy en día, los visores que tenemos hoy en día, las municiones que tenemos hoy en día, en manos de alguien que sepa utilizarlas, si tú unes cazador y tirador, que a eso había que buscarle... Siempre digo que había que buscarle un epígrafe, sí, algo, porque hablamos, es más cazador o tirador, y no, soy las dos cosas. Claro, si tú juntas esas dos cosas en el campo, si sabes... Sí, efectividad... Es letal. O sea, si tú sabes de campo, de conocer huellas, de querencias de los animales, de lo que hay que saber en la caza, ¿no?, del comportamiento de la presa. A eso le unes, que sabes un perfecto manejo de tu equipo, esa mezcla es brutal. Y eso se traduce en buenos disparos, en efectividad, en que el animal no sufra, pues un poco todo en lo que consiste. Y además, además, que hay mucho cazador, porque estamos muy con la caza, muy con la caza, pero también estoy, yo descubrí, o sea, al final viajas por toda España, hablas con mucha gente, pero hay mucho cazador que ya está de vuelta. Y de vuelta me refiero que dice, joder, es que ha llegado un punto que me divierte hacer blanco. O sea, disparar una diana, el tumbarme con mi equipo, prepararme unas balas, limpiar mi... conocer mi arma y hacer impactos a una chapa a 500 metros, ¿no? Algo que está muy de moda, que es lo que hacemos ahora mucho, que nos vamos... En los cursos... 130 locos o 140 locos, como digo yo, como el mes pasado, el mes de julio, y nos vamos al desierto lomo negros a hacer una tirada de PRS. Sí, sí, sí. Así, con 38 grados de temperatura... Y disfrutando como enanos. Tirando a chapas, 100 tiros en una mañana, con las temperaturas esas, o sea, nos tiene que gustar. Sí, sí. Estamos un poco zumbados. Un poco. Pero es que hay mucho cazador ahí que se ha pasado... O sea, no es que no haya dejado la caza, pero es que me llama la atención y me apetece pegar tiros. Es que tú dime a quién no le gusta... Esa adrenalina... A mí, yo estoy en reuniones o estar en una finca con gente y tal, no sé qué, y llegar a alguien que nunca había pegado un tiro. Y le dices, oye, mira, pero coge una carabina al 22 o una escopeta de perdigones. Pues mira, es esto muy fácil. Tú colócate... ¡Pah! Si le pego una lata de Coca-Cola y dices... ¡Hostia! ¡Qué chulo! ¡Cómo mola esto! ¡Dame otro! No, no, si no te gusta a ti esto. Sí, sí, no me gustaba hace un rato, pero trae... Ahora sí. Échame otro perdigón aquí. Hay mucha gente que eso le aparece. Es que hay gente... Despierta, como has dicho al principio. Pero despierta, pero ya no hablo de la caza, hablo de cualquier cosa. Hay gente que le da por montar bicicleta con 40 años. Claro. Y dice, teo, si yo no he tenido bicicleta en mi vida y ahora me pego unas palizas de 50 kilómetros los sábados. Y dice, pero ¿y esto? Y dice, pues porque me ha dado por ahí. Literalmente. Pues que tenía un ciclista adentro y no... Pues igual le pasa con la caza, con el tiro. Y eso va a ayudar mucho a... En general a este sector. Este sector necesita un reciclaje. Necesita que nos pongamos al día... De lo que está pasando, ¿no? O sea... Claro. O sea, yo creo... Y hablo de España, que es lo que nos toca. Sí, sí. Lo que nos toca. O sea, no voy a estar... Más lejos. Más lejos. Pero yo hablo de aquí. De la situación que tenemos en España. Con el tema de la caza. Que te voy a contar de manifestaciones que tenemos. De partidos políticos que no comparten nuestra pasión. Nuestra visión. No nos entienden. No nos entienden. Y nos ven como un obstáculo. Entonces, hay que estar en contra de todo eso. Pero para eso también tenemos que tener las facilidades y el punto de vista que hay, el prisma que hay de la caza en Europa o en otros países. No podemos decir los Estados Unidos porque ya estaríamos en otro planeta. Sí. Vamos a hablar de nuestro... Pero tenemos vecinos con otra mentalidad. Totalmente. Y con otras facilidades. Por su mentalidad, eso es también. Y con otras facilidades. Bueno, sí. ¿Por qué? Hablo de facilidades. Regulaciones, trámites... De todo. De todo. De todo. O sea, en toda Europa, en todos los sitios. Tú puedes cazar con tu supresor, o sea, al silenciador, para no molestar al resto de animales. A animales, a una casa que haya cerca y se asusten, lo que sea. No sé, cualquier sitio que haya gente que esté cenando en su casita de campo. No tiene por qué escuchar un tío que pega un tiro a las 12 de la noche a un jabalí. Y aparte, por el tema del sonido, de cara que tú estás una noche cazando con tu niña o con tu amigo o quien sea, que quiere conocer una experiencia de caza y todos sabemos el estruendo que es un tiro. Impresiona mucho, la primera vez. Claro, o sea, lo que más agobia, por ejemplo, o sea, tú tienes... Estamos hablando de un ejemplo de una caza de una espera de jabalí. Tú estás con todos tus sentidos abiertos, estás con tus oídos escuchando esa ramita que rompe ese guarro que te baja del monte y estás al 100% y de pronto un estruendo de esos es que te entra hasta el hipotálamo. O sea, de... ¡Bum! Dices, madre mía, he reventado la sierra. He roto la magia, ¿no? Pues todo eso se solucionaba con eso que te estoy diciendo. Y es más, y en los campos de tiro, el estar con los cascos. Pues esto, tú imagínate aquí, porque, bueno, estamos como estamos y... Pero tú imagínate con 36 grados, pegando 100 tiros en el desierto de los monedos, con unos cascos, 100 y pico, tíos. O sea, los cascos se te quedan, las orejas, o sea, que dices, aquí estuviéramos todos nuestros supersopuestos, estaríamos compitiendo, como compiten en Francia, en Holanda, en Finlandia, que pones un cachal y tú disparas y puedes estar hablando, charlando, tranquilamente. Pero, bueno, eso es una de las cosas, ¿no? Como muchas legislaciones, como sistemas de visión, como el jaleo que tenemos, ¿no? Y, Rafa, yo tengo que preguntártelo. ¿Cómo ves el futuro, un poco, de este sector? Y yo me baso, por ejemplo, en un vídeo que ha sido muy comentado últimamente, que es la famosa entrevista de Jordi Wilde, que tuvo con un par de invitados. Y esa es la visión que tiene el mundo un poco sobre la caza. ¿Qué hacemos? ¿Qué futuro tenemos con esto? No, pero tampoco digas el mundo. No, no, no. Es que también nosotros le damos bombo y platillo a toda esta gente. Sí. Y lo mejor que podemos hacer a todo lo que vaya en contra de lo que tú hagas, y tú creas que lo estás haciendo bien, y que sea legal, que es muy importante, totalmente, es hacer oídos sordos. Yo, a ver, cada uno tiene su manera. Yo no he hecho ningún comentario, lo veo, me dan pena. Sí, sí, sí. O sea, que ya con que me den lástima ya es suficiente, digo, bueno, pobrecillos y tal. O sea, hay gente que está en contra nuestra, que monta unos shows o monta unas críticas muy alarmistas y muy tal, pero yo creo que es un grupo reducido. O sea, tú tienes que ver... Hubo una foto que además puso hace poco Lorena, la presidenta de la Federación Valenciana, de cuando estuvimos allá en la reunión en Valencia de la caza, que ahí éramos cazadores, 100%, porque aquí en Madrid no mezclaron, que si éramos agricultores... Cazadores éramos muy poquitos y éramos los que más eran agricultores, y fue todo lo contrario. Allí en Valencia lo hicieron muy bien, en ese sentido, manifestación de cazadores. Y luego, pasado no sé si un mes o dos meses, además lo puso ya en un post en su cuenta, hubo una manifestación de los anticazas. Y es que eran cuatro gatos. Claro, sí que me acuerdo que no había nadie. Con cuatro galgos atados así, que iban andando por la calle, pidieron el permiso, se lo dan, aunque sean cuatro, porque hay que dárselo, claro, porque tienen más derechos que nosotros. O sea, nosotros es, oye, queremos hacer esto, que previsionar y tal, por el tema de logística, de cara a los ayuntamientos y a las instituciones, por el tema de policía y tal. Estos juntaron cuatro, te cortan la calle y van cuatro con cuatro galgos. O sea, te das cuenta que es una minoría. Lo que pasa es que sí es verdad que esa minoría hace mucho ruido. Suena mucho, suena mucho. Eso te iba a decir yo. Aquí tenemos un problema. En el español es como que decimos que prueben la caza, yo voy a seguir cazando, que también es verdad. Sí, pero si decimos todo eso, al final... Pero si pensamos así... Exactamente. Tú puedes pensar así, pero luego, físicamente, cuando haya algo, tienes que estar. O sea, lo que no puede ser es que no vayas a una manifestación porque te vayas a una montería. O te vayas a una cacería. Porque si no vas, se te van a acabar las monterías. Claro. O sea, al final, te van quitando todos los días, te van dando una vuelta de rosca, y te van limitando, 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 y cuando te quieras dar cuenta, te sacan una ley y te dicen no, que nada más que vas a poder cazar los jueves y vas a coger esta vereda, y cuando llegues a aquellos pinos, te subes por aquel vallejo y te vuelves. Y para eso tienes un permiso. Porque es que ya estamos llegando a un punto... O sea, a mí... Es que me parecen cosas absurdas. Porque los que ponen las leyes, te dan un permiso de esperas y te dan la parcela 38B. O sea, que encima tienes que manejar un ordenador y buscarte en el SISPAG la parcela de tal... Porque como que haces un jabalín de aquella siembra, está prohibido. Menos mal que todavía los agentes medioambientales y guardia civil tienen un conocimiento de todo esto y te ayudan y saben... Oye, macho, si a mí me entran a este huerto aquí los jabalís que me vienen de allí, según está cruzando esa tierra, le pego un taponazo y se acabó la historia aquí. ¿Por qué le tengo que esperar a que se coma aquí las lentejas o lo que tenga aquí plantado? O sea, esto es un control. La palabra es un control. Aquí lo que se quiere es tener un control total de la industria... Que vamos a acabar ya diciendo dónde hacemos pipí en el campo. O sea, esto es... Se ha perdido toda esa libertad que teníamos antes. Cuando salías a cazar, salías a cazar. Tú tenías tu coto, siempre ha habido furtivos, siempre ha habido gente de todo tipo, pero ahora se está intentando de controlar todo de tal manera que vamos, vas a cazar y parece que llevas las escrituras de que te has comprado un piso de documentaciones, de papeles, permiso de no sé qué, permiso de que vas a cazar en tal parcela. Ahora voy a cazar a Valencia, pero oiga, que está pasando usted por Burgos y no puede llevar un térmico. Ya, pero es que voy a Valencia. Sí, permiso de que va a Valencia. O sea, está prohibido el uso y pertenencia, pero allí, sí, aquí no... Estoy grabando un tema de Planeta Jabalí, un tema de caza del jabalí por toda España. ¿No os imagináis la de problemas que hay para poder cazar un jabalí en el País Vasco? Bueno. ¿En el norte? Ahí no he cazado. No, macho, es que yo les digo a la gente, digo, tío, demasiado aficiado tenéis para poder conseguir... Cazar aquí. Cazar aquí, porque, vamos, yo con esta cantidad de permisos... Sí, te quitan las ganas. Te quitan las ganas. Dicen que me cojo el coche y me salgo de la provincia para poder cazar un jabalí tranquilamente en otro sitio. No, hay que pedir una... No sé qué. Ahora están en huelga. Ahora, además, íbamos a grabar y están en huelga porque no dan permisos, pero los agricultores les piden indemnizaciones a las sociedades de cazadores y los cazadores dicen, oye, macho, que nos piden 6.000, 7.000, 10.000. Y no nos estáis dejando cazar. Y si no, nos dejáis cazar. Si nada más que son problemas. Claro. Entonces, vuelvo a repetir, eso es algo que el futuro de la caza, como me preguntabas, que cómo lo veo. Estamos en manos de gente que desconoce el sector, que se levantan una mañana. Además, lo sabemos que hay veces que nos sacan leyes y cosas cuando estamos todos en la playa con las chanclas. Volves en septiembre y dices, es que el 15 de agosto hemos sacado la ley de no sé qué y como estabas en la playa no te has enterado y ya ha pasado los 15 días que podías reclamar. O sea, estamos en manos de gente, que habrá gente que sí sabe, pero al final las decisiones, el control de todo esto, el camino que debemos de llevar, yo creo que no es el adecuado. Creo que ese es realmente el problema. Entonces, si tenemos eso y por otro lado los animalistas y toda esta gente que nos van echando piedras en el camino, pues se nos va juntando. Bueno, y Rafa, para ir terminando, y la verdad es que me quedaría mucho más rato hablando contigo, no me quiero quedar con las ganas de que nos cuentes un poco y para que podamos aprender todos un poco de lo que nos has estado contando sobre armas y munición. Y munición, tú ahora que estás muy metido, que estás todo el día tocando rifles, ya no solo vergaros, sino seguro de todas las marcas, al igual que visores, munición, cuéntanos un poquito sobre esto para que podamos aprender. Bueno, esto habría... Da para mucho, ¿eh? Habría para 5 o 6 posts. Sí, 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 totalmente. No, es la pregunta que me hace mucho a través de redes. Lo típico es, Rafa, ¿qué bala me recomiendas? ¿Qué calibre que me valga para todo? Y yo les contesto siempre, o siempre digo, joder, a ver, un calibre que valga para todo es difícil. Es complicado. Y pongo un ejemplo muy claro, en el tema de las motos están las motos de campo y las motos de carretera. Sí. Y luego están las motos trail, que valen un poco para todo, pero no valen... Pero no para ninguno de los dos. Pero ninguno para los dos al 100%. Sí. Pero te saca del apuro, ¿no? Entonces yo diciendo eso, ya un poco califico, ¿no? Y digo, ¿tú qué tipo de cazador eres? O tirador de larga distancia o de montería de tirar cerca. Entonces, en base a eso está claro que vas a tener que llevar un calibre. Pero yo me mojo. Sí. Ya después de... Es lo que queremos. Sí, sí. Porque, joder, tengo el San Benito del 6,5 Crimmor. Vale. Que fui el que, vamos... Casi lo metió aquí. No, no. Es que fuimos nosotros. Vergara fue el primero que trajo el 6,5 Crimmor aquí. Confió en ese calibre. Yo tuve la oportunidad de cazar con uno de los que diseñaron el calibre en Hornady. Sí. Jon Snow, que trabaja para ellos y vino aquí a España a cazar cabras. Y yo le preparé los rifles. Lo mandaron de allí. Los preparé. Nos fuimos a cazar cabras. Y yo veía como caían las cabras con ese calibre y me enamoré. Claro. Es lo mío. Y empecé a moverlo y me siento culpable de muchísimos 6,5 Crimmor en España. Ya no solo de los Vergara, que seguimos vendiendo una barbaridad de todas las marcas porque fuimos los pioneros. Y es un buen calibre. Pero mucha gente me dice, joder, ¿tú crees? Me compro 6,5 para todo. No, 6,5 Crimmor le digo a la gente. Quieto. 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 Si te tienes que comprar un calibre, un rifle solamente, yo, yo, si me tuviera que coger un rifle solamente, me cogería un .270 Win. Joder, pero un .270 Win, te voy a explicar por qué. Un calibre que siempre vas a tener munición, pero ya no solamente en España, que te vayas a cazar a África. A cualquier sitio. A cualquier sitio, a cualquier país. Siempre vas a tener munición. Es un clásico. Es como un .308, un .306 o un .300. Está en todos lados, sí. Pero es un calibre que si haces esperas con una punta adecuada, funciona. Si vas a hacer recechos, de maravilla. De maravilla. Si vas a ir a una montería, te vale también. O sea, es muy polivalente. Tiene su techo en todo, porque está claro que en montería es mucho mejor un .9,3, pero si tú eres un tío hábil y sabes colocar el tiro, en montería los vas a parar. En rececho, si no te vas a ir a distancias muy exageradas en las que, por ejemplo, le supera un 7 milímetros o un 6,5 PRC, si vas a cazar tu revé con 300, 400 metros, que es una distancia normal, que te puedes ver en esa situación que es larga, te vale. O sea, al final dices, joder, pues es un calibre que vale para todo. ¿Qué pasa? Que al final el tema de los calibres que va unido a los rifles, está claro, pues entras en una rueda, en un, digámoslo, sencillamente es un marketing de que tiene que haber un movimiento, pues igual pasa con los visores, con calibres, con rifles, con balas, con todo, y el cazador es caprichoso, somos caprichosos. Nos gusta probar cosas nuevas, es así inevitable. O sea, hay cazadores que es porque les gusta y quieren conocer otro equipo, otro calibre, esa cosita de coger este para las alimañas, este para montes... Y al final que es aficionado sabemos que tenemos muchos rifles. Luego están otros que cambian de rifle porque lo entregan en la armería y dicen, toma, dame otro rifle que este no mata. Ya. Y luego es el indio el 90%. Ojo, y las armerías están llenos de rifles cojonudos, con media caja balas. Ya. Usa un... Pero que cambian de rifle y se van a la montería y le sale un guardo y lo mata y dice, este sí, lo ves, el otro no valía. Y dices, bueno... Lo que tú digas. No, es que es así, somos así. Pero también también es que eso ayuda mucho. El cazador necesita tener algo que le dé confianza. Tener en las manos algo... Eso hace que la cacería al 50% lo tengas ganado. Totalmente. O sea, que tú te sientas bien con tu arma, con tu calibre, con tu equipo, te va a ayudar mucho a ser mucho más certero y tu índice de tiro de fallo sea menor. Entonces, eso es fundamental. Pero en los calibres... Infinidad, sí. Cuando tú ves un póster de cualquier marca... Con todos los tipos de calibre. Con todos los tipos de calibre. Te quedas así mirando y te digo... O sea, todos. Conocemos la mitad, además. Conoces este, conoces tal, conoces este... Y el 6,5-8-4, ¿eso qué es? Joder, es un calibre. Y este, el Freer, no sé qué... Y te vuelve loco. Totalmente. Al final, todo esto hay que basarse en un eje de, sobre todo, qué tipo de caza vas a hacer y sabes que en recechos hay unos calibres de estrella y en aguardos o en montería hay otros. Y luego está lo demás, para divertirte, para tirar. Lo que sí, lo que sí recomiendo siempre que además los cazadores eh... No quiero decir antiguamente, pero hay muchos cazadores que se compran una caja de balas y dicen, bueno, ya tengo para este año los dos cajas de balas. Voy a dos, tres monterías, no sé quién. Y listo. Hay que pegar tiros en el campo de tiro, hay que probar tu arma, tienes que conocerla, el retroceso. Tú no puedes pasar de una temporada a otra sin ir a un campo de tiro, sin disparar, sin... Sin tener esa confianza que acabas de mencionar. Claro, claro. Y ya cada vez va la gente más a unas armerías, oye, dame un lote de esta munición que me va muy bien, también para prevenir la carencia que estamos sufriendo de munición, de calibres, que ya sabemos cómo está todo. Y eso hace que la gente se vaya animando y vaya conociendo calibres. Pero todavía nos queda por conocer calibres porque esto no va a parar. Aquí en Vergara seguimos... Creando nuevas cosas. Actualizando, sacando nuevos modelos, nuevos calibres. Sí. Vamos un poco siempre al rebufo de nuestros amigos, los americanos, que son los que... No paran de innovar siempre. No paran de innovar y nos ponen el gusano de... Mira, este sí que mata. Te quedaste corto aquí, pues con este ya definitivo. Y es así, ¿no? Bueno, pues Rafa, oye, yo creo que nada, tendremos que dedicar otro podcast entero a hablar de esto. También me interesa mucho que nos cuentes sobre recarga, que es algo que haces mucho tú y en el mundo del tiro, pues y en la caza cada vez está más de moda. Y nada, darte las gracias por pasar este ratito con nosotros y estoy seguro de que volverás a contarnos más de todas tus anécdotas y de tus historias. Pues yo encantado. Muy bien, Rafa, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un gran juego y la verdad es que he tenido muchas ganas de tener un gran juego y bienvenida a un podcast. ¿Qué tal todo? Sí, ¿Qué tal? Sí, 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 sí. Todo pinta que vamos hacia la buena dirección. Un gran juego, qué tal todo estával. Gracias.